La segunda edición de las carreras recreativas del Ministerio de Salud llegaron a Pérez Celedón este primero de diciembre con las disciplinas de atletismo y ciclismo. Esta actividad recreativa se realizó en Peñas Blancas. El atletismo arrancó a las 6.30 de la mañana y el ciclismo desde las 8 de la mañana. Esta actividad se ha venido desarrollando en todos los cantones de la zona sur de nuestro país. Después de Pérez Celedón, la actividad recreativa se marcha para Golfito este 7 y 8 de diciembre.